12 y 17 minutos del mediodía, hasta ahora la canciller Delcy Rodríguez ofrece una rueda de prensa. Allí se encuentra nuestra compañera en Casa Amarilla, Andrea López, con información de último minuto. Adelante, Andrea. Así es, en este momento la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, va a iniciar un pronunciamiento sobre la situación del mercado común del sur y la campaña que busca deslegitimar a nuestro país y aislarlo del bloque regional. Nosotros de inmediato vamos a escuchar este pronunciamiento que realiza el día de hoy desde la Cancillería de la República Bolivariana de nuestro país. Adelante. Señoras y señores, medios de comunicación presentes. Muy buenos días a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran hoy acá en la Casa Amarilla. Muy buenos días a todos los trabajadores, reporteros, fotógrafos, periodistas, comunicadores. Me acompañan el día de hoy el Vicecanciller para América Latina y el Caribe, el licenciado Alexander Llanes y el doctor Héctor Constán, que es nuestro coordinador nacional en el MERCOSUR. Como ustedes bien saben, sobre la historia del MERCOSUR, se ha tejido mucha especulación producto de campañas mediáticas en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos querido compartir el día de hoy datos muy importantes que revelan la contundencia de la verdad de Venezuela en el MERCOSUR. Y estoy hoy acá en mi condición ejerciendo la presidencia pro-témpore del MERCOSUR, tal cual nos corresponde conforme a los tratados constitutivos de este organismo regional tan importante. Como ustedes bien saben, el día 29 de julio del 2016, Uruguay, tal como está contemplado en su tratado constitutivo, que establece que las presidencias del MERCOSUR se ejercerán cada seis meses mediante un traspaso automático conforme al orden alfabético de los países. Como siempre hemos señalado, casi que como resaltando el abecedario, luego de la U viene la B, la B de Venezuela. Entonces correspondió a Uruguay entregar la presidencia pro-témpore a la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ese momento comienza a confabularse los países de la triple alianza para impedir no solamente que Venezuela recibiera la presidencia pro-témpore, sino un conjunto de entramados antijurídicos para agredir a nuestra nación, para hostigar a Venezuela mediante falsarias, mediante mentiras, mediante difamaciones que solamente buscaban perturbar el ejercicio legítimo que nos ha correspondido en el MERCOSUR. Como Estado parte que somos y seguiremos siendo. Fíjense, se ha vendido una supuesta suspensión de Venezuela en el MERCOSUR basado en absolutas mentiras, tal como lo vamos a mostrar en unos datos que exhibiremos en láminas para que no quepa la menor duda, para que la comunidad internacional esté debidamente informada y para que nuestra población y para que los pueblos del sur sepan la verdad. Además, esto es un perogrullo porque hemos recibido manifestaciones de todos los confines de los países del MERCOSUR, de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de todos los movimientos sociales, de todos los partidos políticos que hacen vida en el MERCOSUR, han expresado no solamente su apoyo a Venezuela, sino también su apoyo al MERCOSUR, y han denunciado la ilegalidad de estas acciones de unos cancilleres que, confabulados, pretenden agredir a Venezuela. Pronto, en los próximos minutos, incluso señalaré nombre a nombre cada uno de los movimientos, personalidades, intelectuales, académicos y partidos políticos que han manifestado su apoyo y solidaridad a Venezuela frente a esta grave infracción, frente a esta agresión y frente a esta ilegalidad que vulnera la institucionalidad MERCOSURiana. Paso a señalar los datos. Del total, tal como está expresado allí, de las 1.563 normas que deben incorporar todos los estados partes, Venezuela ha notificado al MERCOSUR, mediante los mecanismos correspondientes establecidos en las normas del MERCOSUR, ha notificado 1.479 normas. Esto equivale al 95%. De ese 95% están vigentes 1.148 normas. Repito, del acervo normativo del MERCOSUR, Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo y la ha internalizado en nuestro país, en el orden jurídico de nuestro país. Si vemos en la próxima lámina sobre el índice de efectividad promedio de normas incorporadas por año, estos países de la Triple Alianza se han autodenominado los países fundadores del MERCOSUR, creando un estatus que incluso ni siquiera existe en los tratados constitutivos de esta organización. Entonces, los mal llamados países fundadores que tienen 25 años en el MERCOSUR, cuando comparamos cómo ha sido su incorporación normativa en relación con Venezuela, en apenas 4 años, podríamos decir que somos apenas un bebé que está aprendiendo a caminar, bueno, el promedio por año de normas incorporadas por año por Argentina revela que es de un 41%, para ser exactos, 40.96%. El promedio de normas incorporadas por Venezuela es de 295.75 normas por año. Es decir, un 41% contra prácticamente un 296%, si lo llevamos a porcentaje. Cuando vemos Brasil, la República Federativa de Brasil, un saludo al pueblo hermano de Brasil, víctima de las violentas y salvajes represiones policiales de un gobierno de facto que recrimina y criminaliza las protestas sociales en ese país. Un saludo desde Venezuela, desde el pueblo venezolano. Cuando comparamos Brasil, el índice de efectividad promedio de normas incorporadas por año es de apenas 44.72. Mientras que Venezuela, sigo repitiendo nuestro número, 295.75 normas. Cuando comparamos con Paraguay, país también de la triple alianza, Paraguay incorporó en sus 25 años un índice de efectividad de 34.64 normas por año. Venezuela, nuestro número, 295.75 normas por año. Uruguay ha incorporado en su índice de efectividad por año de normas 36 contra, nuevamente, el número de Venezuela, 295.75. Entonces, en la comparación bilateral Venezuela con cada país, está Argentina, 40.96 normas por año y Venezuela, 295.75 normas por año. En total de normas de Argentina en sus 25 años, mal llamado país fundador, porque si bien tiene condición de país fundador, no existe esta categoría en las normas del Mercosur, ha incorporado 1.024 normas, mientras que Venezuela ha incorporado 1.183 normas. Luego, Brasil, del total, Brasil ha incorporado en sus 25 años 1.118 normas contra 1.183 normas incorporadas por Venezuela. Paraguay ha incorporado en sus 25 años, perdón, 866 normas, mientras que Venezuela ha incorporado 1.183 normas. Uruguay ha incorporado un total de 900 normas, mientras que Venezuela ha incorporado 1.183 normas. Voy a dar, además, ejemplos concretos que tienen que ver con el cumplimiento de tratados, protocolos y acuerdos. Ahí la siguiente lámina, ahí muestra. En Argentina, falta por no incorporar, no ha incorporado casi el 37% de los tratados, protocolos y acuerdos. Brasil no ha incorporado el 42.44% de los tratados, protocolos y acuerdos. Paraguay no ha incorporado el 38.12% de los acuerdos. Uruguay no ha incorporado el 42.44% de los acuerdos. Y me voy a citar algunos ejemplos muy reveladores. Fíjense, el protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el MERCOSUR, conocido como el protocolo Ushuaia 2, muy importante, muy relevante este acuerdo, porque incluso abarca el tratado sobre derechos humanos del MERCOSUR, y este protocolo viene a ser lo más amplio en la protección, en la garantía y en la promoción de los estados de derechos y de la democracia y de los derechos humanos. Argentina no lo ha aprobado ni lo ha ratificado. Brasil no lo ha aprobado ni lo ha ratificado. Paraguay no solamente es que no lo ha aprobado, sino que fue rechazado en su órgano legislativo mediante resolución 979 del 25 de octubre del año 2012. Uruguay no lo ha aprobado ni lo ha ratificado. El único Estado parte que ha aprobado y ratificado el protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el MERCOSUR ha sido Venezuela, con una vigencia de un año y cinco meses. Luego vamos a un ejemplo también. Fíjense cómo estamos demostrando, prueba en mano, las mentiras de estos cancilleres que se han confabulado contra nuestra patria, que han vulnerado gravemente la institucionalidad del MERCOSUR. De esta triple alianza, que por su intolerancia política e ideológica, pretende desconocer y vulnera toda la legalidad internacional y la legalidad del MERCOSUR. Pero fíjense este ejemplo. El protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios en el MERCOSUR, Argentina tardó cinco años para su entrada en vigencia. Cinco años. Mucho más de lo que tiene Venezuela como Estado parte en el MERCOSUR. Brasil tardó 13 años. Casi que triplica, ¿no? Es lo que tiene Venezuela en el MERCOSUR. Paraguay duró 17 años. Cuatriplica el tiempo que tiene Venezuela en el MERCOSUR. Uruguay duró ocho años. Dos veces el tiempo que tiene Venezuela en el MERCOSUR. Y para el momento, porque fue firmado en el 97, Venezuela no formaba parte. Ya seguro lo habríamos ratificado al año siguiente. Por no decir, al día siguiente. Si nosotros vemos con estas normas, con estos ejemplos, tendría que haberse estos cancilleres confabulados a aplicarse primero a ellos mismos unas sanciones que ellos inventaron, que no existen ninguna norma, que no existen ninguna institución del MERCOSUR, y tampoco del derecho internacional, como lo vamos a revelar. El protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, firmado el 4 de julio del 2006, Argentina duró un año para su entrada en vigencia, para la ratificación. Brasil tardó un tanto más, cuatro años. Paraguay, ocho años. Paraguay siempre se opuso a que Venezuela, las oligarquías del Paraguay, se oponían al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, y por eso han, mediante acciones criminales, montado todo este entramado antijurídico, para pretender suspender a Venezuela al MERCOSUR. Uruguay tardó un año. Y luego tenemos que el día 28 de noviembre, Venezuela notifica formalmente al MERCOSUR, su adhesión al Acuerdo de Complementación Económica Número 18, llamado en el sistema mercosuriano, para los entendidos del MERCOSUR, el AC-18. Fíjense, en agosto del 2016, Venezuela, previendo justamente todo esto que se venía, toda esta confabulación, toda esta conspiración para cometer un fraude contra Venezuela y el MERCOSUR, solicita a la Secretaría General del MERCOSUR, solicita que se nos dé constancia del número de normas incorporadas por Venezuela. Para el mes de agosto, ahí están las cartas, para el mes de agosto, la Secretaría del MERCOSUR dice que Venezuela incorporó y o adoptó 953 normas. Curiosamente, el día primero de diciembre, esta Secretaría envía un informe a los cancilleres confabulados para que apliquen la norma de suspensión de MERCOSUR, que no existe, y a la cual no reconocemos, es nula, es írita, es inexistente, dice que Venezuela ha incorporado 931 normas. Es decir, entre agosto y diciembre nos roban unas normas incorporadas. La cifra verdadera, y tenemos la constancia, porque hemos notificado formalmente al MERCOSUR, es que Venezuela ha incorporado 1.001 normas. Referíamos a las 1.183 anteriormente, pero que hay normas que ya no están vigentes en el MERCOSUR. Por eso, la diferencia en el número de las normas. Pero, en cuanto a las normas vigentes, Venezuela ha incorporado 1.001 normas. Que no se refleja, porque hicieron como que una especie de trampita. Funcionarios confabulados. Y en base a esto, entonces, los señores cancilleres que estaban regados por el mundo entero, unos en Israel, otros en Egipto, otros no se sabe dónde, el retiro espiritual, pues, vulneraron la legalidad del MERCOSUR, cometieron una grave infracción internacional y agredieron a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué pretenden? Miren, si nosotros nos vamos a analizar la situación país por país, sabemos que, como lo ha dicho el presidente Correa, es un nuevo plan cóndor contra nuestras naciones, contra los países progresistas, contra los países de izquierda, contra los proyectos nacionalistas, que en una década hemos avanzado en la incorporación de los ciudadanos, de sus hombres, de sus mujeres, en la incorporación a la ciudadanía, a ser reconocidos como personas, que les había sido negados los modelos neoliberales. Y pretenden nuevamente, mediante golpes de Estado, como el golpe de Estado que le dieron a la presidenta Dilma en la República Federativa de Brasil, pretenden reimponer estos modelos de injusticia social, reimponer estos modelos de penuria socioeconómica, reimponer estos modelos de recriminalización y criminalización de la protesta y las expresiones sociales. Y eso es lo que quieren para Venezuela. Porque ¿quién montó todo esto? Esos cancilleros confabulados, estos funcionarios que mediante triquiñuelas, que mediante acciones criminales, montaron este entramado antijurídico contra Venezuela, este fraude, ¿está confabulado con quién? con la paupérrima derecha venezolana, con la vergonzosa oligarquía venezolana, que para ellos, para que lo sepan, porque ayer en la inexistente Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo para llamar a la diplomacia venezolana que cesara en la defensa de los derechos soberanos de nuestro país. Es una clase apática, es una clase vendepatria, que lo único que quieren es poner a Venezuela en las manos de sus amos imperiales para que dispongan de nuestros recursos, que lo único que quieren es retrotraer al modelo neoliberal para acabar y para impedir los importantes avances socioeconómicos de nuestro pueblo y no solamente los avances socioeconómicos, nuestro modelo irreversible en materia de derechos humanos, nuestro modelo de integración, de unión con los otros países, la construcción de la patria grande que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Eso es lo que pretenden para Venezuela y no lo van a lograr. Fíjense solamente ejemplos concretos. ¿Qué han hecho los dictadores en Brasil? Pretenden aprobar una reforma que impide durante dos décadas, durante 20 años impediría el aumento en los presupuestos en la inversión social, en salud, en educación, en remuneración, congelar los salarios durante 20 años, congelar la inversión en salud durante 20 años, congelar la inversión en educación durante 20 años. Eso es lo que pretenden para Venezuela, eso es lo que pretende esa derecha paupérrima que lo que da desvergüenza que andan por el mundo desprestigiando a nuestro país. Ellos fueron los que montaron todo este entramado con unos cancilleres confabulados de la Triple Alianza para agredir a Venezuela, vulnerando también la constitución de la República de nuestro país. Y vamos a Paraguay, violaciones gravísimas en materia de derechos humanos, exhiben una pobreza del 40%, el informe de las Naciones Unidas este año dice que hay 100 mil personas, 10% de la población, 700 mil personas, perdón, el 10% de la población está desnutrida en Paraguay. Eso es una barbaridad. Informe de la ONU del 11 de noviembre del 2016. No tiene ni tres semanas ese informe. Y dice que hay 700 mil personas, el 10% de la población del Paraguay. está desnutrida y exhibe un 40% de pobreza. Y no quiero ahondarme más porque entraríamos en el área de la vulgaridad y de acciones y delitos transnacionales y transfronterizos que afectan seriamente a la población mundial. ¿Y Argentina? ¿Qué ha hecho Macri en Argentina? Como lo llama el presidente Maduro son los presidentes sicarios que llegan es a destruir. Comprometen el presente de sus países y condenan el futuro de nuestros pueblos. más de 200 mil funcionarios sin hablar de la promoción de los despidos en el sector privado más de 200 mil funcionarios han sido despedidos por el gobierno del señor Macri. ¿Y la criminalización de las protestas sociales? ¿O es que el caso de la señora Milagro Sala la compañera Milagro Sala no es un escándalo mundial? Estos son los gobiernos unos de facto otros una dictadura otros productos de dictaduras y de golpes de Estado confabulados unos de esos cancilleres funcionarios del plan Cóndor que pretenden dar lecciones a Venezuela y por eso decimos esto es una inmoralidad absoluta. No hay ni hablar de la ilegalidad. Aquí no solamente se han violado las normas del Mercosur se ha violentado también la Carta de las Naciones Unidas se ha violentado el principio de legalidad el principio de seguridad jurídica el principio de igualdad soberana de los Estados se ha vulnerado el principio de cooperación que debe existir entre los Estados resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas se han vulnerado todo y ahora pretenden invocar un tratado del cual Venezuela ni siquiera es parte para inventar esto se parece mucho al golpe de Estado del año 2002 cuando un señor llegó a Miraflores y dijo yo soy el presidente de Venezuela cuando nadie lo eligió igualito llegaron unos cancilleres confabulados se reunieron y dijeron suspendemos a Venezuela pero y cómo en base a qué norma en base a qué proceso y el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela donde está es una barbaridad lo que han hecho en el Mercosur y por eso Venezuela siempre ha dicho seguimos en la presidencia legítima del Mercosur defendiendo no solamente los derechos soberanos de Venezuela sino también la institucionalidad del Mercosur aquí tengo la lista de todos los movimientos sociales en el Uruguay el plenario intersindical de trabajadores y la convención nacional de los trabajadores es la organización sindical más grande del Uruguay condenó este golpe en el Mercosur la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay es la organización que agrupa a todo el movimiento estudiantil universitario de Uruguay condenando el golpe de estado en el Mercosur y apoyando a Venezuela el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular el Partido Comunista de Uruguay el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay el Partido por la Victoria del Pueblo en Brasil agradecemos a la Presidenta Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores la solidaridad que han mostrado con Venezuela y también la preocupación que ellos mantienen sobre lo que está ocurriendo en el Mercosur de cómo se está violentando todo el sistema mercosuriano un país fundador del Mercosur y mire lo que hacen los llamados países fundadores acabar con el Mercosur Argentina Movimientos Sociales y Organizaciones de Base Agrupación Jorge de Pascuales Confluencia Popular Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires Partido Solidaridad e Igualdad Asamblea Barrial Almagro Balvanera Centro Cultural Cruz del Sur Agrupación Peronista Diciembre del 7-2 Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina Resistiendo con Aguante Comuna 1 y 2 La Casa de Eva Perón Colectivo de Comunicación Derecho y Acción Ciudadanas Vecinos Autoconvocados Grupos de Senadores y Diputados de la República Argentina Académicos Líderes Sociales y Políticos Ya nosotros hemos hecho público todas estas manifestaciones de solidaridad con Venezuela Están realmente impactados asombrados de lo que están haciendo estos gobiernos de la Triple Alianza en contra de Venezuela y en contra del Mercosur en Paraguay también una lista inmensa de intelectuales académicos hombres y mujeres de la cultura del Paraguay Partido Movimiento al Socialismo Movimientos Sociales y Organizaciones de Base del Frente Guasú Asociación de Organizaciones de Curuguatí Organización de Vendedores Ambulantes Organización de Equidad de Género Red de Justicia Ambiental Sindicato Nacional de Educadores Resistencia Cultural Ciudadana Comisión Vecinal Orapoba Organización de la Tercera Edad San Cayetano Organización Campesina Paraguaya Consejo Superior Apícola del Paraguay Comité de Solidaridad Paraguayo con la República Bolivariana de Venezuela Bolivia que es un estado que está en proceso de ya de adhesión como estado par bueno una lista gigante al igual que Chile Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Consejo Nacional de Trabajadores Confederación de Pueblos Indígenas Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia Red de Intelectuales y Artistas Movimiento al Socialismo Mujeres Sin Fronteras Café Semilla Juvenil Movimiento de Feminismo Comunitario Frente Revolucionario Comuna Agentes de Cambio Bolivia Memorias de Nuestra América Movimiento Juvenil Siglo XXI Generación Evo Columna Sur Frente Integración Boliviano Palestino Partido Socialista Academia Diplomáticos del Estado Plurinacional Escuela de Formación Política Nacional Y en Chile el hermano pueblo de Chile también se manifestó Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pequeña y la Mediana Industria Sindicato Nacional de Trabajadores de Locomoción Sindicato de Trabajadores del Banco de Desarrollo Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte de Chile Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Pública Sindicato Nacional Interempresa de Comercio Textil Vestuario Federación de Trabajadores Bancarios Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Departamento de Idiomas Conferencia de Partidos ya en general de Partidos Políticos de América Latina Alba Movimiento ¿Qué está expresando esto? Es la preocupación de los pueblos de los trabajadores porque saben que suspender a Venezuela en el Mercosur es una grave pérdida para este bloque regional lo que significa Venezuela no solamente desde el punto de vista económico comercial sino también en el modelo de integración genuino de unidad de nuestros pueblos de construcción de la patria grande y detrás de esto ¿qué hay? Es la pretensión de la triple alianza de avanzar en acuerdos de libre comercio porque mientras Venezuela ha ejercido la presidencia pro-témpora de Mercosur inventaron algo completamente ilegal como fue una presidencia colegiada de Mercosur y se fueron por el mundo ¿a qué? ¿a buscar beneficio para sus pueblos? No a promover acuerdos de libre comercio que afectan a todos los trabajadores del Mercosur a los movimientos sociales del Mercosur y es por eso que esta lista es tan extensa se ha levantado un movimiento en defensa de Venezuela y del Mercosur eso es lo que pretenden los gobiernos de la triple alianza ir con su alquita por el mundo entero y los pueblos le están enviando un mensaje muy claro los trabajadores están enviando un mensaje muy claro les están diciendo queremos a Venezuela en el Mercosur queremos el modelo de Venezuela en el Mercosur queremos a Venezuela con sus potencialidades energéticas gasíferas mineras comerciales en el Mercosur porque sabemos que es en pro de los pueblos del Mercosur y no de las grandes transnacionales y de los grandes capitales que mediante los acuerdos de libre comercio quieren imponerle a nuestros pueblos para hipotecar su presente y destruir su futuro ese es el mensaje que le están enviando a los gobiernos de la triple alianza y a sus funcionarios confabulados que agreden a Venezuela y que vulneran la institucionalidad del Mercosur bueno estos son los datos contundentes que desmontan todas estas mentiras que han pretendido vender a través de campañas de comunicación en contra de nuestro país en contra del Mercosur y ayer entonces en contraposición nosotros celebramos acá instalábamos la decimosegunda comisión intergubernamental de alto nivel Rusia Venezuela copresidida por el vicepresidente Dimitri Raguzín y por mi persona fue realmente una comisión intergubernamental histórica porque marca un renacimiento en las relaciones estratégicas entre Rusia y Venezuela una relación que como ustedes bien saben había sido cultivada por el presidente Vladimir Putin y por el comandante Hugo Chávez en aras de qué del beneficio de nuestros pueblos las potencialidades de Rusia al servicio de nuestro pueblo y las potencialidades de Venezuela al servicio del pueblo de Rusia bueno la comisión intergubernamental de alto nivel que ayer se selló en presencia del presidente Maduro avanzó y consolidó las áreas estratégicas que ya existían en nuestro país pero además hemos creado nuevas áreas de cooperación en el marco de la agenda económica bolivariana diseñada y ejecutada por el presidente Maduro hemos acordado áreas de inversión y cooperación en la minería en el arco minero hemos acordado igualmente el desarrollo de la petroquímica que como ustedes bien saben es un motor económico de gran relevancia al igual que el arco minero también inversiones relevantes para el cinturón gasífero de Venezuela y acordamos igualmente el desarrollo agrícola Rusia se ha convertido en una verdadera potencia agrícola producto de que de las sanciones unilaterales ilegítimas imperialistas que les han impuesto los centros imperiales los Estados Unidos y la Unión Europea se han convertido han convertido a Rusia en una potencia agrícola luego de la imposición de estas sanciones unilaterales bueno Rusia ha desarrollado una industria agrícola muy pero muy importante pasando a ser una de las principales industrias de este país de maquinaria y hemos en ese sentido acordado el hermanamiento de regiones agrícolas donde podamos producir alimentos para nuestros países y que tengamos además vocación exportadora para generar divisas distintas a las energéticas hemos también acordado nuevas áreas en el ámbito de la educación la ciencia y la tecnología dirigida a la seguridad cibernética que como ustedes bien saben hace recientes días hemos sido víctimas de ataques cibernéticos que han afectado el desarrollo de los servicios para la población y para nuestro país bueno esa es la Venezuela que construye ese es el gobierno ese es el presidente Maduro que va construyendo en relaciones de hermandad relaciones de respeto basado en el respeto absoluto a la legalidad internacional mientras desde los centros imperiales se ha desatado la ira imperial en contra de nuestro país en alianza con sus empleados sus plebeyos locales expresada en esa posición apátrida por eso es que no tienen vergüenza y andan por el mundo diciendo que hay que intervenir a Venezuela y acuerdan sus diputados sancionar a la diplomacia bolivariana porque defiende los derechos legítimos y soberanos de Venezuela eso nunca se había visto en el mundo que una diplomacia sea sancionada porque defiende los derechos legítimos de su país que es lo que corresponde es insólito así son eso es lo que lo que ellos quieren es que sus amos imperiales vengan acá a apoderarse de nuestros recursos y ellos impongan su modelo neoliberal para ser regresivo el modelo de derechos humanos para ser regresivos todas las conquistas socioeconómicas para ser regresivo algo que es absolutamente irreversible como todo lo que he nombrado que es un pueblo digno que es partícipe y protagonista de su devenir histórico lo que ellos pretenden que es arrancar el alma la conciencia y el corazón del pueblo venezolano que es como resetearlo es imposible estamos marcados por nuestra historia por nuestros libertadores estamos marcados a la independencia a la libertad y a la soberanía absoluta de nuestro país muchas gracias a continuación ronda de preguntas Erika Ortega por Rusia Today buenas tardes canciller buenas tardes a todos en principio me pregunto ¿cómo puede Venezuela seguir trabajando en el caso de que no se materialice esta pretensión de estos países de suspender a la nación bolivariana dentro de un mecanismo de integración regional que está ya evidentemente virado hacia la derecha digamos con estos países estos gobiernos probablemente circunstanciales o no pero que en este momento estarían siendo digamos los socios comerciales de Venezuela dentro del Mercosur eso en primera instancia tengo muchas preguntas pero vamos por parte luego ¿quién se beneficiaría más de una eventual salida de Venezuela del Mercosur? y ¿quién se perjudicaría más? digámoslo así ¿no? tomando en cuenta aquellas palabras del comandante Chávez junto a Dilma Rousseff cuando recordaba que Venezuela tenía todo ese potencial energético que aportar al Mercosur ¿quién se perjudicaría más? y por último ¿qué establecen las normas del Mercosur como fórmula para dirimir estas diferencias y qué futuro podrían tener tomando en cuenta que esta gente pues tiene esta posición en contra del país y por último por último ¿cuáles normas perdón pero es que son muchas las interrogantes ¿cuáles normas en especie aparte del protocolo de Ushuaia 2 del cual usted está hablando el día de hoy en cuanto al tema de la democracia no habrían sido adoptados por los otros Estados miembros que según ellos son los fundadores y tendrían como una suerte de categoría distinta a los países que se van incorporando nuevamente gracias gracias Erika bueno en una pregunta en una respuesta te voy a abarcar varias preguntas ¿no? frente a esta grave infracción que han cometido los cancilleres confabulados de la triple alianza Venezuela permanentemente ha denunciado ha protestado y ha rechazado estas pretensiones por usurpar las funciones del Mercosur y por usurpar la presidencia legítima del Mercosur el Mercosur contiene o contempla existe en el Mercosur un protocolo para la resolución de controversia que es el protocolo de Olivos Venezuela ha invocado este protocolo y ha activado el mecanismo de resolución de controversia que contempla un procedimiento para el conocimiento de la controversia en cuanto al cumplimiento o las controversias existentes en el seno del Mercosur ya ese protocolo ha sido invocado nosotros el día lunes convocamos además en nuestra condición de presidencia protempere a una reunión para la resolución de controversia a la cual asistieron Venezuela y Bolivia y no asistieron los países de la triple alianza quien está quedando en evidencia en cuanto a su ilegalidad y a la vulneración que están haciendo de la institucionalidad del Mercosur son justamente los gobiernos de la triple alianza porque nosotros estamos en el marco del Mercosur que es lo que corresponde activando los mecanismos que contempla nuestra organización para resolver unas controversias obviamente estos países no tienen interés alguno en resolver controversias estos países el único interés que tienen es mediante el fraude mediante las graves infracciones internacionales es agredir a Venezuela y vulnerar el sistema del Mercosur no les importa destruir el Mercosur no les importa destruir un organismo fundado por ellos si eso significa llevarse por delante a Venezuela ¿cuál es el país más favorecido? fíjate el gobierno de facto de Brasil la dictadura en Brasil su canciller es ampliamente conocido como un enemigo del Mercosur siempre se opuso al Mercosur siempre es algo histórico no es nada nuevo de tal manera que con esta acción bueno va justamente favoreciendo la destrucción del Mercosur pero también el logio político porque toda esta confabulación entre estos cancilleres subrogados entre la derecha paupérrima venezolana entre un personaje cretino y siniestro de la organización de los estados americanos que todos saben quien es y cumpliendo mandato un guion desde los centros imperiales desde directamente desde Washington obviamente son los más favorecidos porque en el mismo momento que estos cancilleres se confabularon con nuestro país inmediatamente corrieron a los Estados Unidos a decir que querían un tratado libre comercio Estados Unidos Mercosur es la reproducción del ADICA con los centros imperiales y era la preocupación de la Unión Europea de que no se concretara el acuerdo de libre comercio que estos cuatro países han venido negociando en pésimas condiciones para sus países y para sus pueblos en contra de las potencialidades productivas en contra de la integración productiva de estos países a favor de los centros imperiales de los grandes capitales y de las grandes industrias de estos países estos son los grandes beneficiarios y por eso que es una verdadera conspiración imperial en contra de Venezuela y en contra de los pueblos de Mercosur no en vano las manifestaciones de solidaridad vienen justamente desde los partidos de políticos de izquierda los partidos políticos nacionalistas partidos políticos progresistas y desde el seno del mismo pueblo de los trabajadores porque ellos saben que lo que está detrás de todo esto es la reproducción del Alca y pretenden vengarse de Venezuela por ello bueno porque el comandante Chávez con los gigantes del sur derrotaron al Alca o no es lo que está detrás y esos son los mayores beneficiarios del Mercosur para perjudicar a las clases trabajadoras para perjudicar a las clases productivas del Mercosur de tal forma pues que eso ha convertido este escenario del Mercosur en una gran confabulación y en una gran conspiración mediante el fraude para agredir a nuestro país pero sin duda alguna para afectar al Mercosur la propuesta del Mercosur de Venezuela siempre fue la integración siempre fue el reforzamiento del comercio intrarregional ¿por qué? porque nosotros hemos visto que el comercio intrarregional ha caído justamente en beneficio de los grandes centros imperiales ¿y quiénes se perjudican? nuestros países por eso la historia yo no tengo duda alguna les pasará factura a estos gobiernos de la triple alianza y a estos cancilleres y funcionarios que se han confabulado contra el Mercosur y contra Venezuela Mayela Gil Radio Nacional de Venezuela Sí, gracias muy buenas tardes usted hace referencia a todo el apoyo que había recibido Venezuela por parte de diversos países incluso los de la triple alianza considera usted que esta presión que están haciendo estos pueblos para que se respete la normativa del Mercosur sirva también para que cese esta campaña internacional contra Venezuela y también quería saber si además del protocolo de Olivos que usted apeló para convocar esta reunión va a apelar a otro mecanismo para resolver esa controversia y si va a apelar a otro mecanismo para resolver esa controversia y cuáles serían los próximos pasos de Venezuela gracias fíjese la campaña contra Venezuela que es una campaña brutal en el mundo las cosas que uno tiene que leer y ver de lo que dicen de Venezuela pero quienes son sus principales promotores la derecha paupérrima la derecha ilícita es una derecha criminal porque ataca a nuestro pueblo lo hemos dicho Dollar Today por ejemplo ataca sin distinción al pueblo de Venezuela no le pide un carnet político para decir si lo afecta o no los ataca a todos es un es un es un accionar realmente que merece el juzgamiento pero no solamente desde el punto de vista de la justicia que también corresponde porque son acciones criminales para derrocar un gobierno legítimo y constitucional pero también son acciones criminales para atacar al pueblo de Venezuela y no solamente desde el punto de vista del ámbito de la justicia sino también de la historia que nuestros pueblos juzgarán sobre lo que esta clase política venezolana históricamente ha hecho que es entregar a Venezuela desconocer los derechos soberanos y legítimos de Venezuela realmente es criminal y eso y eso es la oposición venezolana por eso es que nunca van a tener el favor de nuestro pueblo por más guerra que hagan por más agresiones multiformes formas no convencionales de atacar a nuestro país pero esas campañas justamente lo que han hecho es levantar a los pueblos lo que han hecho justamente es despertar la solidaridad no solamente con Venezuela sino con la patria grande con el legado histórico de nuestros libertadores eso es lo que ha levantado estas campañas es realmente nosotros cada minuto del día estamos recibiendo manifestaciones de solidaridad hoy empezaron a llegar no solamente de países del Mercosur sino de otros países países europeos es decir hay un movimiento que dice basta ya de quebrantar la legalidad basta ya de los golpes de Estado basta ya de las acciones criminales y empecemos a respetar las reglas del juegue eso es lo que está ese es el mensaje que está detrás de todo esto sobre otro mecanismo de solución fíjate nosotros hemos invocado el mecanismo del Mercosur que corresponde ahora bien Venezuela se reserva las acciones legales que le competen y le corresponden porque ha habido también violación de normas de la carta de la organización de las naciones unidas ha habido también violación de resoluciones aprobadas en la asamblea general de las naciones unidas ha habido también violaciones de normas del derecho internacional público es que no puede ser de otra manera si tú violentas toda la institucionalidad del Mercosur te tienes que llevar por delante también el entramado jurídico internacional de tal manera que Venezuela ratifica la invocación del protocolo de olivos que es un mecanismo contemplado en el Mercosur en las normas del Mercosur para la resolución de controversia y al mismo tiempo se reserva las acciones que le competen para defender la legalidad internacional Diana Vázquez Benevisión Buenas tardes Ministra dos preguntas primero en el ámbito nacional el presidente del Parlatino diputado Ángel Medina decía ayer en este acuerdo que aprobó la asamblea nacional y se lo digo textualmente que era un error de la cancillería venezolana creerse la dueña de la política internacional y también en el ámbito internacional José Luis Cancela vice canciller de Paraguay insiste que Venezuela ha incumplido las normativas desde el año dos mil doce y que esto podría tener posibles consecuencias jurídicas gracias la última pregunta se la repito José Luis Cancela vice canciller de Paraguay insiste en el cumplimiento de normativas desde el año dos mil doce incumplimiento incumplimiento y que esto podría traer posibles consecuencias jurídicas cuál es la posición en este caso de la cancillería venezolana gracias fíjate la semana pasada hubo una reunión del Parla Sur en Montevideo y allí toda la delegación venezolana constituida por diputados del bloque de la patria y constituida por la inexistente asamblea nacional por la parte opositora apoyaron y se aprobó una declaración a favor de Venezuela en el Mercosur ayer estos diputados dicen que es ser arrogante defender a Venezuela ayer estos diputados dicen los diputados de la oposición obviamente dicen que es un error defender a Venezuela yo no puedo digamos imponerme sobre la ignorancia de este diputado que dijo lo que dijo porque es profundamente ignorante de nuestras normas tú sabes bien que la cancillería el jefe de estado es el jefe de las relaciones internacionales con otros estados y la cancillería es el órgano para el relacionamiento internacional corresponde a Venezuela bueno pero la ignorancia es de él yo no puedo ejercer nada al respecto él es dueño de su propia ignorancia pero lo que sí ve el país es que es un poco inconsistente ilógico ilegal absurdo una grosería una extravagancia que la oposición venezolana diga es un error y es ser arrogante defender a Venezuela bueno si eso es ser arrogante si somos muy arrogantes y vamos a defender y vamos a defender a Venezuela hasta con la última gota de sangre que corra por nuestras venas y no es la posición de la cancillería es la posición de la revolución bolivariana y del pueblo de Venezuela o es que creen que el pueblo de Venezuela es entreguista como ellos que son una clase entregada sumisa arrodillada a las órdenes que le dan desde el norte no nuestro pueblo no camina sino de pie nuestro pueblo no es rectil no es genuflexo nuestro pueblo sabe caminar como caminamos erguido con la frente muy en alto con la moral histórica muy en alta y en defensa de nuestros derechos no hay otra opción sobre las declaraciones del vice canciller no lo voy a responder porque ya los datos hablan por sí mismos ese vice canciller debe referirse a cómo ver cómo cumple las normas del MERCOSUR y a ver con qué cara sale él a hablar de su país en el mundo con las grandes violaciones de los derechos humanos que existen en el Paraguay y a ver cómo él trabaja para un funcionario del plan Cóndor siguiente pregunta Mónica Vistali de Pelesurro Buenas tardes castillera quería saber que bueno la triple alianza acusa a Venezuela de no haber incorporado el acervo normativo del MERCOSUR y ya sabemos las comparaciones numéricas que favorecen a Venezuela respecto a otros países del bloque que tiene más tiempo pero quería saber exactamente cuáles son según la triple alianza los acuerdos los protocolos que Venezuela no habría cumplido y cómo responde entonces el gobierno a ese propósito y la segunda pregunta cuáles son los próximos pasos los próximos pasos que se esperan a propósito del protocolo de Olivos y si tienen confianza que este mecanismo pueda verdaderamente servir a Venezuela dada la postura agresiva de los demás países y por último una consideración sobre la postura de Uruguay es aliado en este momento de Venezuela o es enemigo de Venezuela en esta controversia en el MERCOSUR gracias gracias fíjate la triple alianza insiste que Venezuela no ha cumplido el protocolo de asunción para promoción de los derechos humanos pero es que resulta que este protocolo como lo dije anteriormente cuando hice referencia al protocolo de Ushuaia 2 que es más amplio que abarca mucho más este protocolo de asunción está comprendido en las normas del protocolo de Ushuaia 2 que es posterior cuando se hizo la valoración normativa obviamente desde el punto de vista jurídico tú ratificas el protocolo más vigente si se refiere a normas dos normas de igual contenido y de igual aplicación y de igual abarcación entonces de tal manera que es otra mentira y es que ese protocolo de Ushuaia 2 como nosotros lo demostramos el único país justamente por su modelo garantista de democracia y derechos humanos su estado de derechos democráticos y derechos humanos el único país ahí está creo el único país que lo ha ratificado es Venezuela Paraguay lo rechazó o sea ya Paraguay ni siquiera tiene la posibilidad de decir voy a pensarlo como está el resto de los países que no lo han hecho pero bueno ya Venezuela es el único país que lo ha ratificado y que se atirió a este protocolo este protocolo que ellos dicen que nosotros estamos incumpliendo por darte un ejemplo por darte solo un ejemplo Brasil tardó cinco años en incorporar pero dado que existía una norma de mayor evolución en materia de derechos humanos como el protocolo uso haya dos Venezuela ratificó este protocolo que repito solamente Venezuela lo ha hecho nosotros repito hemos invocado el protocolo de Olivos para la resolución de controversia hemos iniciado ya un procedimiento el lunes se dio la reunión con participación de Venezuela y de Bolivia donde se dejó constancia de inicio del procedimiento para la resolución de controversia y bueno vienen unos pasos que deben cumplirse y que Venezuela seguirá cumpliendo para justamente se den a conocer las controversias para nosotros es demostrar cómo se agredió el ejercicio de la presidencia pro-tempore de Venezuela en el Mercosur cómo se hostigó a Venezuela cómo se cometió fraude cómo se vulneraron todos los procedimientos cómo se impidió el derecho a la defensa de Venezuela de tal manera que ya está activado este mecanismo mediante la invocación que se hizo del protocolo de Olivos jamás consideraremos a Uruguay por Dios un país enemigo en las próximas horas habrá una comunicación entre los presidentes Tabaré Vázquez y el presidente Nicolás Maduro que bueno su contenido se hará público en su oportunidad y nosotros ratificamos como siempre nuestro agradecimiento al pueblo hermano de Uruguay que ha manifestado su solidaridad no solamente con Venezuela sino también la defensa del Mercosur muchas gracias por su atención en nombre del gobierno bolivariano vamos por concluida la rueda de prensa a todos muchas gracias muy buenas tardes bien eran declaraciones de la canciller de la república bolivariana de Venezuela Delsi Rodríguez quien ha manifestado y ha destacado que Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo del Mercosur y que las sanciones de los países miembros del bloque no existen y no están contempladas en la norma también manifestó que continúan recibiendo solidaridad y apoyo de los movimientos y organizaciones sociales del mundo es la información desde la cancillería de la república y con ella retornamos este contacto informativo adelante importante Gracias.